Desde la Policía del Magdalena Medio entregaron pronunciamiento acerca de la recuperación de 35 cabezas de ganado, las cuales habían sido hurtadas en zona rural de Puerto Berrío, Antioquia. Logramos la recuperación de 35 cabezas de ganado, avaluadas en más de 120 millones de pesos, las cuales habían sido hurtadas en una finca de aquí del municipio de Puerto Berrío. Y gracias a la información oportuna brindada por la ciudadanía y a la articulación que generamos con Ejército Nacional y las diferentes unidades de policía, tanto de Antioquia, Cesar, Santander, Norte de Santander, liderados por la Policía Magdalena Medio, logramos la recuperación de estos movientes en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander. Y el día de hoy estamos con el señor Juan Carlos Zupegui haciéndole la entrega oficial del ganado de su propiedad. El ganado, avaluado en 120 millones de pesos, fue entregado a su propietario, quien agradeció por la acción policial. He agradecido totalmente con la Policía Nacional, con la Sijín, con el Ejército, que gracias a ellos se prestaron y nos colaboraron, hicimos oportuno este rescate de este ganado. Invito a todos los ganaderos que nos unamos, que sigamos todos unidos, que hagamos las denuncias, que hagamos los reportes, que nos apoyemos unos a otros, terminar con este delito y con este flagelo, que debemos de erradicarlo por completo de la región, para que nuestra región siga siendo una región tranquila y amplia, y que estemos todos en unión. Los movientes fueron encontrados en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander. No se conocen capturas de este hecho. No se conocen capturas de este hecho.